Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a este canal. Hoy os voy a enseñar cómo hacer estas tartas que nos venden, bueno, nos ponen para hacerlas. La puedes encontrar en un montón de telados, la verdad, y es que es una de mis favoritas, de verdad está riquísima, que es como una mousse de chocolate y mirad por favor cómo me ha quedado, me encanta. Súper fácil de hacer, de verdad es muy muy fácil y lo puedes hacer en, yo creo que 15 minutos si te das un poco de prisa, lo puedes hacer perfectamente, lo único que luego tiene que estar mínimo una hora pues para que se haga esta mousse, que aún así yo lo debería dejar un poco más, pero es que no puedo evitar probarlo ya, o sea, es que tengo que comérmelo. Y si queréis ver cómo hago esta tartita, quedaros a ver el vídeo. ¡Margallonesa! ¡Ella que bate como haciendo la tartita! ¡Tartita, tartita! Vamos a hacer la tartita. Vamos a derretir unos 40 gramos, que bueno, ya nos vamos a poner en un vasito o en un plato. Ahora lo vamos a meter en el microondas con mucho cuidado, para que se vaya derritiendo, y parándolo para darle vueltas sin que se nos llegue a abrir. Lo removemos un poquito más y ya estaría listo. Bien, ya lo tenemos totalmente derretido. Lo que vamos a hacer va a ser mezclarlo con la mezcla base, que bueno, sería como una especie de galletas trituradas que ya viene en un... como en polvillo. Poco a poco vamos a ir mezclándolo. Vamos a meterlo y vamos a removerlo. Ya se va espesando, así como se fue a la luz. ¿Qué va a decir lo que parece? Y aún queda bastante duro. Tiene que quedar un color rojo más oscurillo y muchísimo más espeso. Pero tiene que ser bastante espesillo porque luego esto más o menos se va a poner duro, porque tiene que ser más espeso. Vosotros, no os preocupéis. Ya va costando muchísimo más revolver. Ahora lo que vamos a hacer va a ser simplemente ponerlo poco a poco aquí y ir haciendo la base. Simplemente desaflazando. ¡Gracias! Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo en el frigo mientras hacemos lo otro para que se ponga un poquito duro. Bueno, ahora voy a utilizar leche entera y uno de estos vasitos de aquí que son medidores. ¡Gracias! Y vamos a poner de leche hasta 250 mililitros. Muchísimo más recomendable si es leche fría. Ahora vamos a meter el sobrecito plateado. ¡Gracias! Bueno, ahora sacamos la masa que ya teníamos en el frío y ya se ha hecho un poco más duro y lo único que vamos a hacer es poner todo lo que ya hemos batido encima. Con mucho cuidado que queda un poco... Y ahora con la misma cuchara vamos a que quede bien rectito por todos lados. No os olvidéis de hacer un poco... Y ahora simplemente vamos a esperar a que se cuaje, o sea, es decir, a que no esté líquido sino que esté como una especie de mousse y cuando tengamos el mousse vamos a ponerle a la decoración que son como unos polvitos que también le dan un rico, rico sabor. Así que lo vamos a meter en el frigorífico hasta que veamos que ya se ha puesto bastante durillo. Así es como quedaría. Quizás se os pondrá un poco más oscura la parte de arriba, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! No me digáis que no está rico y que no tiene buena pinta. La parte de arriba debería estar un poco más oscurilla, pero bueno pues... ¡Ay, de verdad es preciosa! ¡Me encanta! Y tiene una pinta y me la voy a comer ¡Ya! Ya tengo mi trocito así que toca la hora de probar. Espero que esté tan rico como siempre. Dios, es que es como una mousse. Se ha quedado ahí. ¡Me encanta! ¡Por vosotros! ¡Es que me encanta! Mira, la galleta abajo está súper dulce por la mantequilla y todo lo que lleve ahí en la galleta. Está súper dulce. Entonces el polvito de arriba está como medio amargo. O sea, cuando es típico que lo comes no es como el colacao, sino que es amargo. No sé, a mí me parece que no es muy dulzón la parte de arriba. Y la de medio es como una mezcla. Entonces es como el sabor perfecto y la textura ahí. Lo que sí que os recomiendo es que lo dejéis más en el frigo no seáis tan impacientes como yo. Está tan sumamente rico. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que perdonéis mis pientas pero es que quería hacerlo ya y quería pues eso, grabároslo y que lo veáis porque es una receta que de verdad si vais a tener a alguien a gente en casa ya veis que así se puede comer que está riquísimo sí que es verdad que si podéis dejarlo más tiempo pues lo dejáis pero que si necesitáis una receta súper básica y el sí, oye pues no es del todo artífice o sea, no es del todo o sea, lo has hecho tú lo único que te han dado son los ingredientes. Así que nada que yo de verdad os animo a coger esta y si no os gusta esta si sois amantes de las Oreo que probéis la de Oreo que probéis la de Oreo porque están riquísimas las dos pero obviamente tengo que dar preferencia a esta porque es increíble así que nada no os olvidéis dejar abajo en comentarios pues que os ha parecido el vídeo o futuros vídeos o bueno más que futuros próximos vídeos que podría hacer porque a pesar de que mi canal está casi en blanco mi mente también no sé tengo ideas pero quizá como más para adelante ¿sabes? no para ahora entonces pues estoy un poco confundida y ya pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!